Un guatemalteco fue acusado de incendiar un negocio y tratar de asesinar al propietario. Un guatemalteco de 46 años fue acusado por la oficina fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York como el presunto responsable de incendiar un negocio en Chinatown, Manhattan. La acusación de la fiscalía señala a Mario Lucas como el responsable de provocar el siniestro y además de causar lesiones a una persona el pasado 19 de junio. Según el reporte policial, Lucas habría entrado a un spa y entabló una conversación con la víctima la cual minutos después salió del vestíbulo y entró a una habitación trasera momento que fue aprovechado por Lucas quien se quedó en el frente. Los fiscales señalan que el guatemalteco abrió su mochila y sacó una bolsa plástica que contenía un líquido inflamable el cual derramó en el vestíbulo del negocio. Posteriormente le prendió fuego. A través de imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares, dentro y alrededor de la escena captaron el paradero del congacional, por lo que oficiales lo interceptaron a unas dos cuadras del lugar presentando su documento de identificación. Aún se investiga la causa del ataque, sin embargo podría ser condenado de 7 a 40 años de prisión por lo que espera el desarrollo de su proceso legal. ¡Gracias!